¡Suscríbete al canal! No, 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 no vamos a ir por ahí Pero por ahí tampoco quiero ir Y por allá abajo menos porque quizás no sé por dónde ir primero A ver Acá, vamos a intentar, acá es el lugar más sano, a ver cómo se hace de acá adentro F, perfecto Este es el lugar más sano Ok Ah, una batería, perfecto, batería recogida Ok, este es el lugar para recoger una batería, bien, igual me sirven las baterías No molesta que me pasen baterías Por acá tenemos otro baño ¿O no? Si es otro baño ¿Hola? Guarda la cámara, sí ¿Puedo agarrar esto? No, no puedo A ver Afuera sigue estando el mismo día, ¿no? Sí Está todavía tipo de tardecita ya para hacerse de noche No veo nada acá Ah, está cerrado, ok No quiero gastar... Uy, mi batería ya está en rojo Pero no quiero gastarla más Ok, puedo acceder a las computadoras, sí Aunque me perdí, igual creo que no son las computadoras que quería entrar yo igual A ver... Tenemos por acá... Un tipo muerto, como siempre Yo, o sea... Ya ves un tipo muerto y por qué seguís caminando como si nada O sea... Me encanta, me encanta de los juegos eso O sea... Ningún juego le dan el realismo de una persona... O sea, ves un... Estás viendo a una persona muerta O sea, por favor Ni que fueras una persona más fría Que... Que no sé Para ver a una persona muerta Y seguir caminando como... Como quien ve... No sé... Una araña muerta Lo cual las arañas me dan mucho asco Y... Prefiero verlas muertas antes que vida A ver Para echar un vistazo mantengo pulsado Digo... Ah, como... Como los juegos de guerra Hola Hola Mira la sombra así ¡Uah! Hola ¡Uah! A ver ¡Uah! ¡Oh, no! ¡Mierda! Acá está el... El loco de... De la... De la cosa ¡Qué bonito que sea el efecto! Dios mío, me encanta Este tipo O sea, espero que no... Me salte O sea, está... Está inválido No Si es mi personaje el que hace Hola Señor ¿A la mierda? ¿A la mierda? No puede ver No tiene ojos Y tiene toda la boca hecha mierda Hola Señor 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 A ver, un momento ya Un momento Ok, muchachos Seguimos Estaba contestando un mensaje Estábamos con el tipo este Que no tenía boca O tenía... ¿Hola? ¿Son personas normal? Hola Ah, anoté algo J, N No, J no N Hay un grupo de hombres rotos Mirando un canal de estática Aparecen pacientes Sobrevivieron a lo que fuera Que ocurrió en este lugar Pero no hay nadie en casa Quiero... Estoy dentro Oh, acá hay otra nota Que no había visto Estoy dentro Hay cadáveres por todas partes Sangre Marcas de quemaduras Las cabezas se alinean Como botellas Tras la barra de un bar Los cuerpos De los científicos de Murkoff Cuelgan del techo En sus tarjetas Se identifican por En el sistema de investigación avanzada Murkoff El modus operandi De Murkoff Siempre ha sido Tener beneficios A través de la explotación De supuestas obras benéficas A la mierda El tercer mundo Mil millones más Para el brote ¿Cómo puedo pensar Que Murkoff Que ganaría dinero De un edificio lleno de chalados? ¿Hay algún tipo de policía De las fuerzas especiales Ensartado Como un cerdo En un asador? Me dijo Que saliera cagando leches De aquí Y luego Y luego le apalmó Había preferido Recibir su consejo Cuando todavía podía salir Por donde entré Ok Es muy gallego El tipo que escribe esto Es como muy natural Me encanta Eh, ¿por qué esa música? Hola Eh Ok, son pacientes Que no hacen nada Hola ¿Te gustan mis sombras, chico? Ok ¿Qué? Me 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 iriza la piel Veo un tipo así ¿Y tú? Uy, qué asco Encima los gráficos O sea, no son de los mejor Pero están muy bien hechos O sea Uy, qué asco No voy a mirar más Espero Ustedes Ustedes no se van a parar ¿Cierto? O sea, están viendo Su programa favorito O sea, no deberían hacerme nada ¿Verdad? Paren Paren con la música Me parten los tímpanos encima Hola ¿Hay algo ya? La música de suspenso es Es Me metí Tengo la piel erizada Hola Ok, ese tipo está Bien muerto, creo Por acá tenemos un Hay, hay algo ahí Hay algo brillando acá Quiero ¿Cómo la agarro? Es una batería, es Espérense Tengo que conseguir esa batería Como sea ¡Batería! Puta madre ¿O será que yo no puedo agarrar más? ¡Batería, amiga! Es que Esto debe ser un vidrio Lo que pasa Espérense, espérense, espérense Espérense Tiene que ganar un truco Tiene que ganar un truco Acá para esto No, por acá no se puede Por acá abajo Me colo por acá Meto por abajo la mesa Y agarro la batería Perfecto Ok Señor, ¿qué tiene? Botón izquierdo para coger la llave electrónica Dame The one El tipo, dame Señor, usted está Uy, mi sombra Me asusta, loco Los sujetos recopilados Tabulador Inventario Llave electrónica Ok, perfecto Ok, vamos a grabar acá el tipo muerto Que tenía la llave de seguridad Y Vamos a volver como ¿Quién vuelve? Así nomás, tranquilo Sí Bien Pensé que Por un segundo Vi la silla de allá del fondo Y dije No está el tipo en la silla Dije me mato Pero no Está, está, está Ok Ustedes No hacen nada O sea, ustedes Son muy amigables Ojalá todos los monstruos que vean el juego Sean así como ustedes Me cayeron muy bien, chicos Pero yo por las dudas Les voy a cerrar la puerta Chau Muy bien Ay, ay Mueve, 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 aléjate Cocha, tu madre Hijo de puta Ok, ese tipo no estaba muy inválido, igual que digamos Me cago en tu padre Please, please las bolas, te daría una patada Me pegaste un susto de la mierda Mierda, encima no lo grabé O sea Yo todo medio documental se da en vano porque no grabé ese screamer Ah, Dios, que susto No me, es, este, me encanta este juego Pero me asusto mucho, en serio Esto ya lo había revisado Si, ya lo había revisado esto A ver, tenemos acá otro Esto ya también lo había revisado Me queda entonces El pasillo y abajo Vamos a revisar el pasillo primero Y luego si No hay, no vemos nada Recuerda que puedes mantener pulsado Q y E mientras corres para mirar hacia atrás Oh, qué Oh, qué bonitas las animaciones Como que, qué dice ahí Proclamte gospel Gospel dice ahí, sí, gospel Proclamte gospel Gospel es como el, qué dice acá Security room Security room es por acá y yo tengo la llave Ey, 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 ey Hola Ok Vamos a revisar esto antes Ey, sí Mi mano se buggeó Hola, mano Bueno, no sé Abrimos Hola Revisamos que no haya un screamer en las otras Salta menos este tipo, que poquito Hola No, tampoco hay nada Perfecto Y en esta, hola Una mano, como siempre Es muy usual ver manos adentro de los waters ¿Qué es eso? ¿Una bala? Es un casquillo de bala eso Es un disparo A ver Huele, huele fatal esto por acá Vamos a grabar Tenemos toda una escena Ahí con la, con la, con la lamparita moviéndose y todo Oh, qué bonito que se ve la sombra cuando ilumina algo O sea, me encanta este juego A ver, pega ¿Viste? Oh, Dios Mira las perchas Oh, qué bonito Ya Sigamos Tenemos acá ¿Qué? ¿Tiene? Ok Tiene ¿Cómo que se llama eso? Código de barra En las computadoras A ver Uh, acá tenemos la La cosa para la security Pero antes quiero Ver acá Que acá pasa un tipo corriendo Cerrado Gracias a Dios Nosotros no elegimos esto ¿Por qué tenemos que pagar por ello? ¿Por qué tenemos que morir? Walker nos matará a todos por estar enfermos Seguimos siendo personas No elegimos esto Estoy grabando Ok Ay, mi mano Ok, hola Esta habitación antes de ir a la seguridad Oh, confidencial Dame Uy, uy Pensé que tenía la cabeza como el exorcista Pero no J, era Sí Informe de rentabilidad del proyecto Wildeer Apreciados señores O sea Por favor A falta de recibir el informe completo No No es necesario Que la corporación Murkoff Tobe medidas inmediatas El potencial de beneficio del proyecto Wildeer Sigue siendo asombrosamente alto Las cuatro bajas Contienen las ambiguedades suficientes Para imposibilitar cualquier litigio Siempre y cuando las pruebas se gestionen adecuadamente El proyecto Wildeer sigue siendo una iniciativa peligrosa Y no cabe duda de que habrá más bajas Sin embargo El interés del gobierno y de las familias por los pacientes Es tan bajo Que las posibilidades de que se produzcan acciones legales Son sumamente remotas A medida que la terapia del motor morfológico Se aproximan los modelos de producción La violencia ante los pacientes va aumentando Pero las restricciones físicas y químicas Han demostrado ser bastante efectivas Para garantizar un control Beneficio continuo Atentamente Helen Galana Departamento de Migración de Murkoff No sé dónde chucha Ok Tenemos 10 minutos de material muy útil Para informar de que acá hay masacre everywhere Para interactuar Perfecto Uy Ok Pensé que le iba a pasar Pero no Cerramos esto Tenemos computadora Izquierdo Para Ey Ey No quiero hacer eso Sal Still I Ok Vamos a grabar esto El charco de sangre impresionante Vamos a grabar acá Y tenemos esto que dice Botón izquierdo Ah Desbloquea la puerta Perfecto Yo me siento así Como cualquier persona Security System Coffee Podemos tomar un coffee ahí Toma el coffee Oh Hola Hola señor Ey 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 No En serio Escóndete en la taquilla Escóndete en la taquilla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escóndete Escóndete No sé por qué Pero escóndete ¿Qué pasa? Hola Hola No hay nadie Hola Señor ¿Cómo le va? Ay N Quiero leer mi nota Jodido grandulón Quiero leerla para La puta mole Me estás echando He encontrado el archivo De un paciente Llamado Chris Walker Ex policía militar Varias veces Destinado a Afganistán Gran parte de la sangre De este lugar Está en sus manos Gran parte Pero no toda Estabas aquí ¿Verdad caronazo? Os encontraré a todos Hijo de puta Amigo No Vayas a abrir La taquilla Te lo pido Por favor Oh Gracias a Dios Tengo la piel Erizada A más no poder Tengo el propio miedo Podrías Salir De la puta Puerta Ok Tengo que irme Al sótano Uno Dos Tres Ahí te ves New ¿Me vio? Viene 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 Corre 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 No veo Un solete No veo Un solete No Por acá Por acá No se ve nada No veía nada Ok Supongo Eso lo puede romper Creo Vamos a agarrar esto Rápido Vámonos Ahora en un rato lo leo Estoy muy nervioso Para ponerme a leer cosas Ahora No me jodas No me jodas que viene No 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 Mi Mi cosa Mi cosa se está apagando Ok Mi cosa se está apagando Estoy re perseguido Es una persona Una persona Ah no Ah estas son las bombas Entonces Hola Si son las bombas A la chucha Sonó Re contra fuerte Me pegó un susto Cuando ativo la bomba No 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 En serio No 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 Me vio Si me vio Estoy jodido Ay Hola 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 Ay Ay Dejate Ay Ay De puta madre Escucha tu madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo escucho ¿Dónde está? Estoy 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 Para la cagada Tengo miedo De la puta Ah Me asusté Me transpiran las manos Como loco Chau Me voy Decime que está La otra bomba Acá Por favor No La batería No No Bomba 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 La bomba La otra bomba Para prender la luz No me gusta andar Con esta cámara Es muy Muy hardcore El efecto No 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 hay nadie No La puta No 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 Me está viendo Me vio Me vio Chau Abre, abre, abre Cierra, cierra ¡No, no, cierra para atrás, boludo! ¡Uy! No hay nadie No hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie ¿Hola? ¡Ey, mira! ¡Ey, hijo de puta! Mira para abajo de la cama para ver si estoy Se ha ido al cielo Tu mamita se habrá ido al cielo ¡Ay, no! Aprende, carga, carga, carga ¿Qué? ¿Será, cabrón? Miró para abajo de la cama a ver si estaba escondido, hijo de puta Ok, discúlpeme por haberle roto el tímpano, pero es que me asusté, en serio, muy, muy brígidamente Nunca me había pasado, creo, en un video De asustarme así con ningún juego de terror que he grabado Es que me salió el alma a gritar ¿Hola? Batería ¡Uy, uy! ¡Ey! Yo no quería hacer eso Sal de ahí, please Estoy buscando la otra bomba ¿Alguien sabe dónde la vive? ¿Dónde está? Este video va a quedar de dos horas, pero sinceramente No puedo dejarla acá, o sea, es algo que no, no puedo Tengo que seguir hasta, por lo menos, que me guarde la partida No, o sea, voy despacito por la simple razón de que Supongo que hago ruido y el tipo por eso viene a buscarme Ah, bien, bien, la bomba, la bomba Toma ya A la mierda, todo activado ¿Y ahora? Una pila Batería recogida Voy 7 de 10 voy, pero, pero full HD Hola, ¿y alguien? No hay nadie Perfecto ¡No, no! Si hay alguien, si hay alguien ¡No, no, 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 no! No quiero escoparte nada No, 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 no ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Esto es una, bien, bien, una taquilla, una taquilla bien 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 oh dios estoy estoy transpirando pero a full ya estoy estoy hecho bolsa de transpirar o sea no 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 me diga que me lo abren otro fantasma le juro que no es horrible este juego no se lo recomiendo a nadie es horrible nunca había sentido nunca había sentido algo así en un juego de terror se lo juro o sea es horrible este juego mire abrió la al lado el hijo de puta dios santo que horrible no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo a esto pero mi peor enemigo capaz que sea ya sinceramente tenés que ser una loco que no se asuste con nada para jugar a esto en serio yo puedo considerar una persona que no me asusto con mucho pero ya esto me está superando tengo activa las dos bombas o no cuál es mi objetivo voy a poner en marcha los generadores del sótano sí pero o sea activé las dos bombas o no cerrado esto esta mierda consume batería pero 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 para la salva la carga ok es hora de enfrentar nuestros miedos con este hijo de puta bueno señor a ver yo le voy a explicar algo hay puto me pegó hola 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 como la esquiva dios mío detenganlo es una máquina aprende esto activa las dos bombas y no sé qué más chucha dice dice activa las dos bombas y el interruptor principal para iniciar hola 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 no me no me peguen por favor no me peguen tan fuerte hijo de perra no hay puerta acá no hay puerta pasada mierda esa Sansa y senta hasta salta 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 pequeña langosta salta que no si no no sea ¡Ah! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Uf! 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 ¡Al control! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Como nunca en tu vida! ¡Corre, hijo de puta! Guárdame la partida, por favor, se lo suplico. Por todo lo que más quieran. Me guardan la partida ya. Y el tipo va y se sienta. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se pegó un lagazo. ¡Ey! 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 ¡Me drogaron! ¡Ey! Lo siento, hijo mío. No quería tener que hacer esto, pero no puedes irte. Todavía no. Aún tienes que ser testigo de muchas cosas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! Ya fui testigo de muchas cosas, se lo aseguro, señor. ¿Me dieron? ¿Quieres verlo? ¿Te importa? Nuestro señor Warlord imparte su edad con los escépticos. Escépticos. La única forma de salir de ese lugar es la verdad. Acepta el Evangelio. Todas las puertas salieran ante ti. Y todas las puertas se abren antes de ti. Amigo, ¿por qué me drogaste? ¿Por qué eres tan malo? Ok, muchachos. Lo voy a dejar hasta acá, pero ahora mismo. Gracias por ver. Si les gustó, denle manito arriba. La verdad... Les vuelvo a pedir disculpas por la... Seguramente en el video quedó súper fuerte eso. Le rompí el tímpano gritando. El video debe haber quedado como de media hora. Lo cual no era mi intención, pero sinceramente me asusté impresionante. Estoy transpirando. Me voy a bañar ahora mismo. Me voy a ir y me va a bañar. No sé si capaz que juego de otra parte. Después me va a bañar. Estoy sudando. Decime que hace calor. Estoy sudando, pero a montones. Pero bueno, muchachos. Gracias por ver. Denle manita arriba si se les asustó en alguna parte o si yo soy un cagón y ustedes no se asustan porque es un juego demasiado mierda. Pero sinceramente a mí me asustó y mucho. Bueno, un besito a todos y nos vemos. Chau.